Oye que lo que es la calle, prendí en 3, 2, 1, tal. El de los códigos virales, to' mi tinterito, big day, oye. Hay un tipo como una cubana falsa y tan nublado, todo el mundo al suelo. Quierate hoy no te caiga un rayo por desafinado, todo el mundo al suelo. Hay un tipo como una cubana falsa y tan nublado, todo el mundo al suelo. Quierate hoy no te caiga un rayo por desafinado, todo el mundo al suelo. Te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento pa' a, es que ya tú no la no te siento La callo en cuanto. La nalga mejor salga. Antes que choquen con este metro. Si el botón aprieto se suicida en blanco y prieto. Que tú te viraras por dinero no es un secreto. Ya que anteriormente tú daba el culo por unos retros. Se decreto que ya sabemos tus ideales. Toro en las finales. Lo predijo el de los flow virales. Ponete aquí en YouTube sin ni siquiera mencionarme. Cómo pone un canal cuando están dando los comerciales. Ya me sale froteado pero mejor me lo reservo. Yo callo y observo. El dictador de este gobierno. El que me conoce a mí sabe que Jeffrey es tierno. El problemita es Nino que ya se ha vuelto un infierno. Claro la mía. Atención a la gente. En estos días pusieron las nominaciones del Soberano. Está el fecho que es mío. Y está Roche que también es mío. Quiero decirle que entregan la página en el Soberano. Y voten por ello porque gracias a Dios están reconociendo el talento de la nueva generación. Una bulla coño. ACCIONALES MÍOS PERSONALES PARO LA IDA No, 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 no. No, 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 no.